Unir los caminos El Olivo-Guayatlaco en el tramo de Huisquiluca en Estado de México acabará con la lamentación no sólo de Yolanda, sino de miles de personas que lo viven día a día. Vimos de lejos y tenemos nuestros niños aquí cerca de la escuela donde trabajamos, para nosotros es imposible. Yo vengo de Chimalhuacán y casi son tres horas en llegar aquí. Yo a mi niña me la tengo que traer casi a las cinco y media de la mañana para poder llegar a las ocho a la escuela. Esta obra quedó suspendida desde hace más de una década. La obra original es Barranca de Huayatlaco, o Vialidad Barranca de Huayatlaco, con el Distrito Federal. Esa conexión no se ha podido lograr a lo largo de los años, ha estado suspendida, más de una década. Sin embargo, el gobierno municipal que encabezo ha hecho una propuesta viable, factible, con apoyo técnico y desde luego con todo el sustento legal, que viene en alguna medida a salvar esta circunstancia que viven muchísimos, miles de niñas, niños, adolescentes, padres de familia y personas que transitan por el lugar todos los días. Circular por esta zona un trayecto de tres kilómetros es pasar en el vehículo más de 40 minutos. En esta zona, en esta región, están instalados más de 25 centros educativos, desde preescolar hasta universidad. Y en dos vías, en dos rutas, tanto Whisky Lucan rumbo a Coajimalpa o Álvaro Obregón, o viceversa, Álvaro Obregón, Coajimalpa a Whisky Lucan, es un intercambio permanente de traslados. En la mañana vemos camiones escolares, padres de familia que llevan a sus hijos a las escuelas o universitarios que van en ambos sentidos circulando por esta zona, más de 10.000 y que en algunos momentos llegan a ser en un tramo de 3 kilómetros aproximadamente, más de 40 minutos. La obra propuesta reducirá de manera significativa a menos de 5 minutos este trayecto. ¿Qué valor tiene esta obra? Pensando primero en las niñas y en los niños, que será una hora, una hora y media más de sueño o de actividades distintas para un desarrollo más sano para tantos niñas y niños y adolescentes que viven en la región. Cabe destacar que la construcción de esta vía no representará afectaciones. Es una obra que costará 120 millones de pesos, no afecta ni una sola vivienda, no afecta ninguna vialidad en su curso actual, no vamos a interrumpir ninguna vialidad. Prácticamente las personas verán concluida esta obra al final de la misma, pero la verán concluida sin ninguna afectación. Se tiene programado que en ocho meses quedarán concluidos los trabajos de este bulevar, el Olivo Guayatlaco. Con imágenes de Rafael Fuente, Alejandro Guerrero, Antena 125.